Noticias, noticias de Florencia. El equipo de gobierno de la administración municipal está apoyando al señor gobernador y a los secretarios de la gobernación para avanzar en la organización de las ferias departamentales que se realizarán el próximo fin de semana en Florencia. Estamos apoyando a COFEMA, estamos apoyando a los ganaderos, a los caballistas. En materia de las actividades que se van a programar y que se tienen previstas realizar en el marco de la feria comercial, industrial y ganadera del departamento y que se realiza en Florencia el próximo fin de semana, todas las actividades se están apoyando. La gobernación ha estado al frente del proceso y quiero agradecerle al señor gobernador. El gobernador sabe que cuenta con la administración, con los ganaderos y con los empresarios y queremos que esta feria sea una vitrina para que muchos visitantes, ganaderos y empresarios vengan de otros departamentos y otros países a la ciudad de Florencia y que tengamos los florencianos la capacidad de atender a los otros municipios, de atender a los otros departamentos y de atender a muchos visitantes que van a frecuentar las ferias grado A en la ciudad de Florencia. El próximo fin de semana que se inicie el lunes próximo no es festivo, pero en cumplimiento a las actividades que hemos previsto, el próximo lunes va a declararse día cívico y en el transcurso de la semana se convocará a un Consejo de Seguridad para finiquitar, para ultimar detalles que permitan que se tomen todas las medidas preventivas necesarias y que se coloque todo el personal necesario del Ejército, de la Policía, de la Secretaría de Tránsito para garantizar no solamente la seguridad de los visitantes, sino garantizar la movilidad y el transporte de las personas que se van a desplazar hacia COFEMA. Yo estoy seguro que tal como se tiene previsto, tal como lo ha organizado COFEMA, tal como lo viene organizando el Comité de Ganaderos, como viene participando los caballistas, como viene liderando la feria el señor gobernador y como hemos planteado, yo creo que estoy seguro que estas ferias van a salir muy buenas, va a ser un espacio, una vitrina para que no solamente mostremos nuestra ganadería, nuestra caballería, sino todo el componente artístico, cultural y ecoturístico que tiene la Amazonía florenciana y caqueteña y estamos con toda la disponibilidad de atender de la mejor forma a todos los visitantes. Así que quiero invitar a los florencianos, a los caqueteños y a los colombianos a que concurran, a que participen. Claro, seguimos en pandemia y por eso es necesario que exijamos que se acredite o que se presente el carnet de vacunación. Ese es el requisito para que los florencianos o los caqueteños o cualquier ciudadano que vaya a ingresar a COFEMA lo pueda hacer presentando el carnet de vacunación. Esta es una fiesta de los caqueteños, de los florencianos, donde queremos mostrarle al interior del país lo que producimos, lo que tenemos y lo que somos capaces de hacer para fortalecer, para reactivar la economía y para hacer crecer a los diferentes sectores de la economía caqueteña y florenciana. Florencia, biodiversidad para todos. Luis Antonio Ruiz Iceri, alcalde de Florencia, 2020-2023.